Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de servicios educativos de Museo Espacio y en esta ocasión te invitamos a conocer al artista Arturo Rivera, que participó en la exposición colectiva Acaso, que estuvo aquí en este museo de noviembre del 2017 a mayo del 2018. Arturo Rivera es un pintor figurativo, también poseedor de un lenguaje visual inédito. El crítico de arte Carlos Blas Galindo escribió sobre él, hay realidades que no existirían si Arturo Rivera no las hubiese pintado, ya que irrumpía en la realidad con el propósito inconsciente o no, inconfesado o no, de trastornarla. Con escenarios cerrados de tonos opacos y retratos de cuerpos que se esconden, pero que abren la profundidad de su mirada al observador. Rivera logró capturar la vulnerabilidad y oscuridad de sus sujetos a partir de la pintura, el grabado y la escultura. Arturo Rivera es una referencia importante para otros pintores, y que muchos fueron impulsados gracias a las exposiciones que realizó para darlos a conocer. A la pintura la definió como una especie de meditación, porque no estar contigo mismo es estar fuera de ti, del otro lado, y al estar meditativo estás metido en la pintura. Usas la pintura cuando te sales del estado meditativo y piensas en la composición y en el color. Gracias por tu atención, sigue nuestras redes, No olvides darle like a la página de Museo Espacio en Facebook. Ah, y regálanos tus comentarios. Hasta la próxima.